Hola, ¿cómo están? Otra vez aquí en esta yapa de cactus y crasas HC que hemos dado en llamar cactus y crasas HC Gourmet. Hoy les voy a hacer una carnecita de cerdo con una salsa a la mostaza y champiñones que es realmente una delicia y muy fácil de hacer y económico si compramos los ingredientes en los lugares adecuados. Así que, bueno, los invito a ver el paso a paso de esta receta sencilla y exquisita para compartir con amigues, con algún candidato, candidata, candidate o simplemente para degustar uno solo en casa en algún momento de esos que desea cocinarse para sí mismo. Bueno, es muy sencillo, yo usé como corte de carne algo que dicen acá corte americano, en otro lugar lo vi como corte inglés de cerdo, que es una parte que tiene hueso y carne, champiñones frescos, yo tengo unos de Sierra de los Padres que le compré a Agustina, acá en Santa Clara del Mar, cebolla, ajo, mostaza, un chorrito de vino tinto y a ver qué una cosita más, bueno, los condimentos sal, pimienta, básicos, una hojita de laurel y bueno, eso simplemente a cocinar y degustar este rico plato. Bueno, trozamos la carne en trozos más o menos grandes y los doramos haciendo un fondo de cocción. Los vamos dando vueltas para que estén doraditos en el fondo de cocción, digamos. Una vez que ya está doradito de todos lados le echamos un chorrito de vino tinto y lo dejamos cocinar en el vino. Ahí podemos observar, bueno, está con el vaporcito de la cocción, que se nubla un poco la visión. Aparte en una sartén vamos a saltear una cebolla chica cortada en cubitos y dos o tres dientes de ajo de saltea de elección. Con un chorrito de oliva. Una vez que están doraditos le vamos a agregar los champiñones frescos, pueden ser también portobelo. A mí me gusta más usar los frescos que los de frasco, frescos, frascos. Pero bueno, si no consiguen pueden usar los de frasco o de lata. Al lado vemos cómo se sigue cocinando la carne. Una vez que están doraditos los hongos le echamos un poco de mostaza. Los hongos no se tienen que cocinar mucho para que no se desarmen. Porque además después lo vamos a rematar en la cocción con la carne. Un poco de agua, agua calentita para que no corte la cocción. Y vamos a ir disolviendo la mostaza, haciendo toda una amalgama. Tenemos la carne ya lista. Y una vez que están listas los dos preparados, los vamos a juntar. Vamos a verter. Vamos a volcar lentamente, con cuidado, la salsa dentro de la olla donde está la carne. Bueno, no sé si pueden apreciar con el vaporcito. Y lo cocinamos todos juntos unos minutitos más. Ahí como pueden observar, ya van mezclándose el color de la mostaza con el color de la carne con el vino. Una hojita de laurel. Bueno, y ahora sí los invito a degustar este plato maravilloso, exquisito. Hecho con muy poco tiempo, digamos. Pocos ingredientes y queda muy sabroso. Yo me voy a sentar ya a comer antes que se enfríe. Cualquier sugerencia, comentario, recuerden que pueden hacerlo. También pueden escribirnos al Facebook Cactus y Crasas HC. Suscribirse al YouTube y compartirlo con todos sus amigues. Que sea la idea de esto. Bueno, cualquier comentario o sugerencia también son bienvenidos. Críticas, todo lo que quieran pueden hacerlo. Somos libres de hacerlo. Así que espero que disfruten esta receta. Un abrazo desde Santa Clara del Mar, Argentina, para todo el mundo. ¡A comer! ¿Allú es? ¡Gracias, ook! ¿Cuáles son losansones? ¡Blet��時間!